¿Por qué nos interesa Campano? Primero, es uno de los grandes artistas, de los grandes pintores que ha producido este país en las últimas décadas. En segundo lugar, es un pintor que mira la pintura, de ahí el título, de Apré. ¿Qué es lo que le interesa a Campano? Le interesa la pintura como lenguaje, le interesa la pintura como un lugar a partir del cual trabajar en los incerticios de los géneros. Para Campano, pintura, texto y arquitectura son elementos que están en armonía. De ahí que cuando vemos la exposición, nos da la impresión, como el propio Campano a veces decía, de estar en una colectiva. Cada zona, cada galería, tiene como un ambiente propio, porque en uno vemos cómo examina las vocales, cómo examina el famoso poema de Rimbaud, en otro vemos cómo analiza a Poussin, en otro vemos cómo le interesa, en este caso, Guerrero, pero siempre como un lenguaje, en otros casos cómo mira el espacio. Por tanto, estamos ante un pintor que analiza, que ve la pintura, para el cual la pintura tenía algo de performativo, en el sentido de que la pintura es como un poema, que tiene sentido cuando se lee. De ahí que en todas estas obras hay un elemento de repetición, hay un gesto continuo que va apareciendo y una otra vez, pero este gesto es siempre distinto, igual que la lectura de cualquier poema, es siempre igual y es siempre diferente. Y en eso, en ese entender la pintura como un lenguaje, es lo que Campano se diferencia de otros pintores de la época, es lo que hace de Campano un artista contemporáneo, un artista que podría perfectamente estar en las líneas postmodernas, donde se analizaban las imágenes de Metro Pictures, etcétera, etcétera, y un artista que entiende la modernidad, que entiende la historia como el pasado necesario para analizar el mundo en el cual vive. El título de Dapré es una expresión francesa que Campano utilizaba a menudo y en primer lugar la hemos usado como guiño a los casi 25 años que Campano pasó trabajando en Francia. Luego también pintar Dapré, otro pintor, pintar Dapré Poussin o Dapré Cézanne, es siempre pintar según lo que el pintor anterior ha pintado. Campano operaba a partir de lo que la historia del arte había dejado a disposición de los artistas, entonces operaba Dapré Poussin, operaba Dapré de la Croix, Dapré Cézanne. En Campano es siempre un a partir del pintor de cada momento. El diluvio según Poussin, el diluvio Dapré Poussin, es en el fondo para Campano una forma de partir de Poussin y hacer su propia pintura. Igualmente también Campano se planteó una pregunta que debe ser muy compleja, que es pintar la naturaleza, pintar Dapré Nature. La pintura de Campano mezcla en un momento dado, sobre todo a principios de los 80, ese Dapré Nature, ese Dapré, los artistas. Y en el fondo entonces lo que aquí estamos componiendo es una especie de compendio de lo que es la pintura según Campano, la pintura Dapré Campano.